Muy bien, en los videos anteriores, primera y segunda parte, pues acondicionamos las carcasas, separamos los grupos primarios, instalamos el rodillo doble, pusimos el grupo en la carcasa, montamos diferencial y montamos las horquillas y parte del selector. Y luego toca continuar. Y arrancamos nada más y nada menos limpiando las carcasas y preparando el imán que lleva en la carcasa para un truquito que vamos a hacer. Lubricamos con el gel, el que es menos viscoso, el que es más espeso, el rodillo del diferencial, porque cuando le demos la vuelta a la caja, pues habrá menos posibilidades de que se chorree o que se bote. Y así queda lubricado para el primer arranque. Luego con el otro gel, pues lubricamos el piñón de ataque y parte de la corona. Ya sabéis que no me gusta armar las cajas de cambio con aceite porque se hace un reguero. Parte importante ahora, pues aplicar el formador de juntas, neural, silicón, permatec, loctay, el que se suela usar, el que cada quien guste usar. Yo recomiendo uno anaeróbico o de los que no huelen a vinagre. En cualquier caso, dejo en la parte superior de la pantalla, la parte superior derecha, un vídeo muy interesante de un experimento que hacemos aplicando neural de distintas maneras y lo que ocurre. Si hacemos un cordón muy grueso, se va a ir hacia la parte de adentro de la caja de cambio y nos puede ocasionar daño. Al igual que ocurre en los cárter y bombas de agua. Ya os digo que no se pierdan ese vídeo. Hacen clic derecho, lo abren en otra pestaña y lo ven al terminar este vídeo de la caja de cambio. Muy chulo el experimento que hacemos ahí. Ahora hacemos un pequeño truco para el imán. Hay quien le pone pegamento al imán, pero en realidad esto de serie no lleva pegamento. Entonces lo ponemos en su sitio y cogemos un poquito de cinta aislante y se lo ponemos por arriba. De manera que cuando giremos la carcasa, pues no se nos caiga. Ahí está el imán puesto en su sitio con la cinta aislante. Alineamos la carcasa. Mucha paciencia, mucho cuidado con la sujeción del piñón de la marcha atrás, que es el que más suele molestar. Y esto tiene que entrar despacito, con cierta resistencia, pero no se puede trancar. Tiene que ir bajando, a presión. Recuerden que las carcasas llevan unas guías. Y es muy importante verificar la rosca de la pieza de sujeción del tornillo de marcha atrás. Si todo esto está bien, pues ahora ponemos los pasadores de las horquillas. Le ponemos un par de tornillos, los enroscamos a mitad de camino. Recordemos que la carcasa no está apretada. Ponemos el tornillo del sujetador de la marcha atrás a mitad. Y ponemos los tornillos de la parte de arriba para sujetar el grupo. Pero ojo con esto porque aquí me equivoco y pongo los tornillos que no son. Por eso es importante tener todo ordenado. Y a pesar de que lo tenía ordenado, pues dije, estos son seis tornillos, le valen aquí. Y pues estos son, pues no eran. Terminamos de apretar los tornillos de los pasadores de las horquillas. Y ahora nos vamos a cerrar la caja. No se os ocurra meterle pistola de impacto a esto. Porque estos tornillos son muy débiles. Enroscan en aluminio, así que esto hay que darle un par de aprietos. Importante, cuando se pueda, comprar herramienta inalámbrica. Nos ahorra una barbaridad de tiempo. Aparte de lo cómodo que es. Pues par de aprietos con todo esto. Todos los tornillos son iguales, los de dentro y los de la parte del diferencial. Y una vez apretado esto, nos vamos a instalar el retén del eje de salida de la caja. Esto hay que ponerlo nuevo siempre sí o sí. Porque es un retén que se suele deteriorar bastante. Y aparte cuando ponemos y sacamos el grupo, pues rosa todas las estrías en la parte interna del retén. Y hay alto riesgo de que se rompa. Siempre instalarlo después del eje de mano. Ahora ponemos la tulipa. Que no sé cómo le dirán en otros países. Que por cierto, los retenes le suelen llamar también estopera. Porque viene de la traducción de stop oil. Pues stop oil, stop oil, estopera. Par de aprietos a la tulipa de la caja. Y ahora vamos a ponerle un poquito de sellador a la cople del selector. Y comenzamos a instalarlo, pero nos damos cuenta de que los tornillos que están puestos en la parte de arriba no son los correctos. Así que, vuelta atrás. ¿Podemos dejar esos tornillos? Podríamos, pero no son los que van ahí. Entonces si no son los que van ahí, no los vamos a dejar ahí. O sea que no, no se pueden dejar ahí. Quitamos esto. Y ponemos los que llevan, que los había puesto con el piñón de la quinta. Cuando desarme la caja. Además estos tornillos llevan traba rosca. Y son un poquito más largos. Y diría que un milímetro y medio más largo. Pues ponemos tornillería en su sitio. Aparte que son más oscuros, son de color negro. Ajustamos toda la tornillería. Que son seis tornillitos que llevan. Y como no podía ser de otra manera. Par de aprietos, efectivamente. Y ahora lo que vamos a hacer es comenzar a marcar todo aquello que ya le hemos dado par de aprietos. Por manías mías. Y así ya sé lo que está marcado. Pues ya le doy el par de aprietos. Volvemos con el selector. Mucha paciencia. Es la parte quizás que más paciencia hay que tener. Esto no puede entrar golpeándolo, ni con martillo, ni forzado. Esto lleva una posición. La caja tiene que estar en punto muerto. El selector tiene que estar en punto muerto. Con una mano levantamos la horquilla que va a quinta. Le vamos dando vueltita. Lo vamos girando. Y va a su sitio. Ponemos los dos tornillitos. Solo lleva dos. Y después de que ajustamos en su sitio. Obviamente, par de aprietos. Bien. Verifiquemos que no está atascado. Que mueva todas las horquillas. Los desplazables. Perfecto. El único que no nos va a funcionar, obviamente, es el de quinta. Porque no lo hemos acoplado. Ponemos nuestra piñón de quinta marcha. Prelubicamos la jaula. O el rodamiento de polines. O el rodamiento de aguja. O el rodillo de aguja. O el rulimán. O como le llaman en tu país. Y ponemos el otro piñón de quinta. Con el sincronizador. O el bronce. Insistiré mucho en la lubricación de estos dos piñones. Y todos estos elementos de aquí arriba. Porque es donde último le va a llegar el aceite. Cuando le pongamos el aceite a la caja de cama. Montamos el desplazable. Esto tiene que entrar tal cual como está entrando aquí. Despacito. Sin ninguna holgura. Sin problema. Vemos que el desplazable funciona. Y montamos el circlic. O los circlic. Lleva uno de cada lado. Tenemos armado el conjunto de quinta marcha. Ahora montamos la horquilla. Que es la que va a mover este desplazable. Montamos el pasador que lleva la horquilla. Y ponemos la tuerca que lo sujeta. Apretamos la horquilla. O el eje de la horquilla mejor dicho. Y ahora ponemos la tapa inferior del selector de la caja de cambios. Que la pudimos haber montado antes sin ningún problema. Pero bueno. Se me quedó por ahí a un ladito de la mesa. Pues la montamos ahora. Ponemos los dos tornillos. Ajustamos los tornillos a su posición. Y como no. Pagables de aprieto. Muy bien. Y aquí lo que decía antes. Pues insistimos una vez más. En lubricar todos los componentes de quinta. Ya que es el último sitio donde le va a llegar aceite a la caja de cambio. Aunque la llenemos. Hasta que no empiece a girar la caja. No va a llegar aceite aquí. Es verdad que no vamos a arrancar y a poner quinta directamente. Pero es mejor que quede bien lubricado. Montamos nuestra tapa. Que no lleva ningún tipo de sellador. Ni permatec, ni silicón, ni nada. Esto lleva la junta nueva. Los tornillitos. Y pares de apriete. Damos los pares de apriete. Y ahora montamos el bulbo de marcha atrás. O sensor de marcha atrás. O válvula de marcha atrás. Contactor de marcha atrás. Interruptor de marcha atrás. Como quiera que le llamen en cada país. Y montamos los retenedores. Que aquí. Pues hay quien nos monta a secas. Yo. Por las holguras que suelen coger las carcasas. Por. Que los retenedores que compras no suelen ser. Aunque son originales. Pues. Al producirlos tanto. Siempre traen alguna tontería. No sé. Yo me siento más seguro. Poniéndole un poquito de neural por fuera. Y por dentro grasa. Montamos el acople de los palieres. Damos par de apriete. Y tres cuartos de lo mismo por el otro lado. Montamos nuestro retenedor. Que nos vamos a ayudar. Del reten viejo. Y luego lo vamos a terminar de llevar a su posición. Con un botador. Montamos el otro acople. Aquí en este caso yo pido ayuda. Para poderlo llevar a su sitio. Artes meñamos. Y par de aprietos. Y que nos queda. Pues girar la caja. Ver que no haga ningún ruido errado. Entre en las marchas. Y suscribirse al canal. ¡Suscríbete al canal!